Bueno, es que además es un entrenador de mucha experiencia, nada, valoro mucho porque ha sido y es un gran entrenador en el sentido que ha hecho muchas cosas como entrenador, muchos equipos y siempre lo ha llevado muy bien y es lo que está haciendo con el Eganés. Al final solo tengo un respeto enorme por estas personas que además yo en concreto desde cuando estoy entrenador miro a todos los entrenadores un poco de todo para sacar algo de un poco de toda esta gente que tiene mucho. Falta un partido y debemos de respetar eso, el campeonato y es el último partido, respetar a todos los demás y entonces nosotros sabemos que tenemos un partido mañana y lo vamos a jugar como siempre queremos para intentar hacerlo bien. No, pero tú en tu pregunta me lo estabas diciendo todo, sabes, falta muchas cosas, falta el partido mañana, falta la Champions, son tres semanas, entonces todavía hay competición, hay cosas y no vamos a hablar del próximo año sin que este año no esté terminado, entonces las cosas se hacen poco a poco y mañana tenemos un partido y luego hay la Champions y veremos más adelante por la próxima temporada. No me siento nada de todo eso, me siento afortunado de estar aquí, eso sí, estar ahí todos los días con estos jugadores y estar en este club, esto sí, la verdad es que estoy pensando en cada día y por eso que disfruto tanto del día a día, porque luego esto se va a acabar un día y como ha pasado una vez, pero un día va a pasar de verdad y bueno, por eso que estoy disfrutando y pensando únicamente a estas cosas. Yo estoy aquí, sabes, pero nadie sabe lo que va a pasar, entonces por eso que no me, no estoy hablando del próximo año, del siguiente, tengo un contrato, pero también yo estoy a gusto, me gusta estar aquí, lo que hago, pero no se sabe nunca lo que va a pasar en el fútbol, por eso que estoy yo tranquilo con lo que hago, con mi situación, porque aquí se cambia de un día a otro, pero en el fútbol digo en general, entonces bueno, no sé lo que va a pasar en el futuro, yo sé que estoy aquí disfrutando y vamos a ver hasta cuándo. No, yo creo que cada cosa que conseguimos es mérito del equipo, de los jugadores que estén en este momento, yo creo que no hay que despreciar, sobre todo esta liga, porque ha sido muy complicado, muy difícil, hemos peleado hasta el final, entonces bueno, ahora hay que disfrutar porque la conseguimos, pero por respecto al fútbol y a todos, tenemos un partido mañana, por Karim, claro, pero eso no significa nada, mañana tienes un partido, no te voy a decir quién va a jugar, veremos, como siempre, pero me hubiera gustado, claro, porque es un jugador que lo ha hecho bien y que se merece estar pichiche de la liga, pero luego, como siempre, sabemos que este se va a decidir al final de todo y mañana veremos cómo va a acabar eso. No, pero yo creo que cuando mires el, ¿cómo se dice? Los partidos que han hecho el Barcelona, todos los partidos que han hecho perdieron un partido, y este, este, el último, yo creo que de diez partidos, ganaron siete o tres empates y un, entonces, esto es el fútbol, es que nosotros hicimos un gran fin de temporada, pero no hay que despreciar lo que hicieron el Barcelona porque no es así. ¡Gracias!